Música Obito, perdoname si te hago daño, pero eso requiere el reto Ok, no hay problema mi amigo, que el mejor youtuber gane Igualmente, que la fuerza te acompañe Igualmente, Gatos, siempre seré tu mejor amigo Ahora 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Oh ¡Ana! 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 Miren... ... Recuerdo a Kratos, ya la tercera es la vencida Ok, perdón por haberte herido dos veces No hay problema, siempre fue así. Que la fuerza esté contigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!